No puedes estar así, negro, tenés que mirar para allá Con barrijos o un nube Cállate la boca Y juega al fútbol Cállate la boca Cierra el orto Juega al fútbol, estraba No, no, al paso Ezequiel Che, gordo, vos tenés que casarte acá Y arranca o no arranca Buenos a todos, soy Ezequiel Hoy estamos con... Gonzalo Gonzalo, ¿cómo te va? Un gusto Muchas gracias por recibirme acá en tu casa No, gracias a vos Bueno Acá estamos... Te nomino... Santiago Paternó Santiago Paternó Te nomino en este reto de los 90 segundos ¿Cómo te ves vos para esta reta? ¿Te tenés fe? Sinceramente me veo flojo 25 preguntas, 27 Me veo flojo Y yo te digo Top 1 lo tenemos a un Mateo Lewinson Que contestó 44 Mateo Lewinson es una bestia Y bueno Yo creo que ya podemos arrancar ¿Ya sabés cómo es la dinámica? Más o menos Sí, pregunta respuesta Pimpón Claro, por supuesto Con los turquesa Azul amarillo Y turquesa ¿Y de lo de chicos? Parcio o horno Horno Messi o Maradona Maradona Comida favorita Arroz Parar en la final contra Tomás Obrerad o Descender ¿Qué te suena? ¡Fuerte en mi arroz! Parar en la final contra Tomás Obrerad o Descender Descender ¿Mejor en tu puesto hoy? ¿Qué? ¿Mejor en tu puesto hoy? Eh... ¿Qué? ¿Mejor en tu puesto hoy? Yo ¿Tu pos en la meta? Eh... Soy campeón ¿Tu mejor gol? Cantarrivar 2008 Para aquello de ir a los penales 27 y media D'Alessandro Alergesia Maroches o Rubias Maroches ¿Busto de lado favorito? Menta realizada Te lo recomienda Colgate ¿Mejor jugador de la Copa Argentina? Eh... Billones Fotocopiar o jugar al LOL Fotocopiar ¿Qué? Fotocopiar ¡Qué rico! Nueva Chicago o Racing? Nueva Chicago ¿Pelo amarillo o gris? El gris ¿Gallardo o Klopp? Klopp ¿Cadenita o Jim Blanco? Cadenita ¿Cuánto tiempo tardás en almorzar? 20 minutos ¿Ravioles o Fideos? Fideos ¿Agua o Agua? Agua ¿Mercedes o Onda? Onda ¿Quién pone la música en la gustaria? Yo ¿Racing o River? River ¿Brackets o Seca Cortada? Braquets ¿En qué gastaste tu peor sueldo? Droga ¿Mataron anciano o hombre? Anciano ¿Guereta o Metallica? Metallica ¿Oreo o Chico Torta? Playa o Montaña ¿Lolo o Juntarse con Amigas? Diamante o Master Augusto o Bautista Bautista ¿Teta o Culo? No, Autos Tetas No, Culo ¿Bondera de Cancha o Tuvi? ¿Seguro o Película? ¿No jugas nunca más al Fútbol o al Fútbol o al Tenis? Fútbol o al Tenis ¿Y el nunca más jugas al Fútbol o al Tenis? Tenis ¿Ir a la cárcel un año o no poner hasta la Tenita? Rotamelo a Negrí ¿Guitarra o Flauta? Rotamelo a Negrí Pará, qué triste este ¿Guitarra o Flauta? Flauta Bueno Gonzalo Te felicito No sé cuántas hice Pero acá en el video lo voy a meter Ya lo vamos a saber Supongo que unas 20 y pico, 30 y pico Bastante bien en realidad No pedazo No estás en el bottom Pero estás por ahí abajo Igual te felicito Nuevamente Yo te voy a decir Me quedaron un par de preguntas Que tengo Para que te explayes tranquilo Tipo offside Pero nada que ver Dale Dale Por ejemplo acá tengo ¿Coscu o Brunetjer? Brunetjer Coscu me parece un zurdo de mierda ¿Ibai o el Kun? Ibai ¿Blanco o negro? ¿Qué cosa? ¿Blanco o negro? Blanco ¿Ser infiel o que te sea infiel? Que me sea infiel ¿Cuánto pesas? 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 10 11 11 11 12 11 12 11 13 13 12 13 13 14 14 15 16 16 18 19 19 19 20 19 20 19 20 Tienes que nombrar a uno, te pido mil disculpas, pero en la puta que... Una. Jugamos al turco con la tía de Rossi. Que no la ven en tu vida. Gonzalo, tenes que desajear a una persona para que venga, como a vos te dieron las ayes, que venga y trate de superarte en el reto de los 90 segundos. Jaime amigo. Jaime amigo, si ves este video, y estas nominado. Que venga, que venga y nada, que le den las ayes. Nuevamente, soy Ezequiel y nos vemos en el próximo video. A ver muchachos. Oh, que en esos ladros, esos ladros, esos ladros, que en esos ladros. ¡Vamos!